Para deciros buenos días, siempre trato de mirar un poco qué ha pasado en la historia por aquello de que las efemérides siempre inspiran un poquito a la hora de decir alguna cosa. Pero la verdad es que las de hoy no ayudan mucho, porque parece ser que en el 67 y mi gentis quemó una guitarra eléctrica en el escenario, no me había reído guitarra eléctrica. Por otro lado, es el aniversario de la derrota de Napoleón en Waterloo. Y luego la muerte de Zapata. Para los de ahora Madrid, tranquilos. Eufemio Zapata, revolucionario mexicano. Bueno, estoy un poco nervioso y os lo voy a contar. Hace unos 30 o 35 años o quizá alguno más, había un chico que se jugaba del colegio que estaba ahí enfrente, que es un edificio que ahora está en venta al lado de la gasolinera, y se venía con la bici por aquí y la escopeta de plomo para hacer pellas. Se llamaba Antonio Morales y vivía un poquito más allá. Entonces yo ahora mismo estoy como que en cualquier momento va a aparecer el director del cole, me va a dar dos cuellejas y me va a llevar a clase. En fin, como os decía, muchísimas gracias, bienvenidos por estar. Tenemos un día y medio bastante completo y yo creo que variado. A lo largo de estas jornadas vamos a ver cambios en lo que es la evolución constante de la actividad de marketing. Vamos a ver también sobre el digital que no cesa, que va sin prisa pero sin ninguna pausa, tanto aplicaciones como creatividad, como tecnología. Vamos a ver también dos visiones históricas, una desde el lado de un anunciante muy especial y otra en el global de los 50 años que cumple precisamente a lo largo de este año la Asociación Española de Anunciantes. También veremos tres trabajos frutos del consenso de este sector y la verdad es que encontrándonos en la ciudad de las tres culturas, agencias, anunciantes y medios, pues han llegado a diferentes acuerdos que van a ser presentados a lo largo de estas jornadas, tanto el cambio en el EGM sobre la pregunta exterior que hemos pasado del día anterior a la semana anterior, con lo cual nos adecuamos a la última visión del soporte como el resto de los medios. También se va a hablar del GRP compatible, que era una de las cuestiones que quedaba pendiente sobre la cuestión de exterior y su medición y también el proyecto Impulsa Exterior del que se hablará a lo largo de estas jornadas. Y por supuesto, un año más contaremos con la frescura que cada año aportan los estudiantes de la Universidad Jaime I de Castellón y su profesora Eva Breva, a los que una vez más agradecemos su presencia también en estas jornadas nuestras. Por mi parte, la verdad es que para presentar a nuestro primer ponente, también es un hombre como de tres culturas, porque al final ha sido anunciante, ha sido medio y ahora es agencia. Es un hombre fundamentalmente orgulloso, pero orgulloso de todo lo que ha conseguido en la vida y de lo primero que está orgulloso es de su familia, aunque pone que dice que tiene solo cinco hijos. Esto a priori asusta un poco, yo no sé si barrio sésamo, conceptos como poco, mucho, aquí va y abajo, Miguel, convendría a lo mejor. Está orgulloso también de sus cinco años de trabajo como médico de urgencias, que debe ser algo que, como él dice y creo que es entendible, marcará su vida profesional. Es madrileño, del barrio de Chamberí, es doctor en medicina y luego, a pesar de que su currículum cita pocas marcas, tiene la elegancia de decir que estudió en una importante escuela de negocios de Madrid. Él en el año 87 decide dar un giro a su vida profesional y empieza en el mundo del marketing a través de este máster y a partir de ahí se incorpora a Johnson & Johnson, pasa por Heineken y ahora mismo estamos ante el CEO de estar con Media Group. El capítulo, como no puede ser de otra manera, en mi ponencia me pidieron que le pusiera un título. Yo creo que a los títulos hay que, siempre tienen que ser un poco, por lo menos, provocadores, ¿no? De lo que intentable sea. Pero sobre todo quiero daros las gracias por estar aquí, porque sé que el esfuerzo que estáis haciendo después de la noche que habéis pasado es importante. Los que estáis, muchísimas gracias. A los que no estén, que luego les veáis, decís de mi parte que son un poco cabrones, ¿vale? Hemos venido todos para darles una charlita y a pesar de que ir a joder por la educación de estas para escucharla, ¿no? En el escrito, cuando uno escribe esta frase, muchas gracias por invitarme, quiero agradecerle la EFE por contar conmigo, pero no se puede poner, cuando escribe no se puede poner la ironía, ¿eh? Y entonces yo ahora lo voy a explicar. Gracias, Carlos, por invitarme, ¿vale? A mí estas cosas no me gustan nada, por eso cuando me lo pidieron a mí cuando no me quedo más remedio que aceptarlo, no me prodigo mucho en estas cosas porque me pongo nervioso y no me gusta, fundamentalmente en este caso porque venir a unas jornadas de exterior con todos los profesionales de exterior y de agencias que saben de esto muchísimo más que yo a contaros algo interesante me resulta francamente difícil, ¿vale? Con lo cual cuando me puse a preparar esta presentación pensé, bueno, pues yo hablo un poco de mí, pero Antonio me va a jodir porque ya había dicho todo lo que quería decir, ¿no? Yo no puedo decir lo de los gozos y jubilarme, pero ya no puedo seguir por aquí. Aquí pensaba consumir 5 o 10 minutos, pero no, 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 no me dio cuenta. Entonces yo, bueno, pues seguí pensando y es que pues les voy a hablar del futuro de la publicidad, que está muy de moda, pero claro, a la vez pensé, yo no puedo hablar del futuro de la publicidad, porque como dijo un amigo mío, ser historiador es bastante fácil, pero ser profeta es muy joven, ¿eh? Y yo no me he conseguido un profeta, con lo cual no sé qué coño va a ser, cuál va a ser el futuro de la publicidad, con lo cual no, no, tampoco descanté este tema porque no podía hablaros de esto, ¿eh? Y entonces pues nada, pues dije, bueno, pues lo fácil, voy a hablarles de mi libro, ¿no? Vengo a contar lo que yo humildemente creo hoy en día, que es la realidad del negocio en el que nos movemos todos, ¿no? A fecha hoy, 18 de junio, porque mañana puede ser distinto. La realidad, como vemos, como yo personalmente veo este negocio, la realidad de hoy lo he resumido en 5 directrices, ¿no? 5 grandes pilares, si me dejáis una cosa así, en la que como veis todos están, la foto del puzzle no está puesta a olero, porque todos los 5 pilares tienen que encajar, tienen que estar interrelacionados y tienen que apoyarse uno a otro, o si no el puzzle no funciona, ¿vale? El primero, de que creo que también todo el mundo habla de esto, no perdemos mucha novedad, pero creo que no vendemos solo espacios publicitarios, ¿no? Creo que cada vez más, tanto el anunciante como los medios como las agencias demandamos que la publicidad o las campañas que hacemos acerquen las marcas a los consumidores desde el punto de vista de generación de experiencias únicas y relevantes. Es decir, en el fondo es llegar a tocar el corazón de las personas, de los consumidores, hacia el enamoramiento, no me gusta decir engagement, pero que está de moda, hacia el enamoramiento de los consumidores, hacia las marcas para las que trabajamos todos, ¿no? Esta generación de experiencias, a mí me parece personalmente, y perdonad con mucha humildad estas cosas que os digo, que vuestro sector está haciendo cosas realmente interesantes, ¿no? Desde el mundo del exterior, he traído un par de ejemplos, seguro que vosotros tenéis los 15 y mucho mejores, pero cosas como esta, os acordáis, esta campaña de Cacolat, con marquesinas en Barcelona, en las que la marquesina molía a Cacolat, ¿no? No sé si la conocéis, ¿la conocéis, la mayoría, ¿no? Pues este tipo de acciones son las que generan esas experiencias en el consumidor que realmente son inolvidables, si queréis fijaros, y eso es un poco, recordando mis viejos tiempos de médico, el olfato es uno de los sentidos, o es el sentido de los cinco, que mayor huella de recuerdo deja, con lo cual un olfato, un olor no se olvida nunca, con lo cual a mí me parece que esta acción, aunque parece muy tonta, una cosa que lo voy a Cacolat, para mí tiene un valor desde la generación de experiencias en el consumidor, francamente interesante, ¿no? He puesto alguna otra interesante, ¿no? Como es la que os decía, de llegar al corazón de las personas, yo soy un madridista que es Proventino Pérez, pero he puesto la de Balsa, que es un tío humilde, y como se han ganado este año, pues no me queda más a medio que acertar, ¿no? Pero generación de, realización de acciones como este tipo, en las que consigues llegar al corazón, a las emociones, a lo más profundo de las emociones de los seres humanos, creo que son las experiencias, de verdad, que las marcas van buscando, y las que pueden generar un resultado distinto. Desde un humilde punto de vista, otra vez, creo que habéis hecho muchas cosas, o el sector exterior está haciendo muchas cosas en esta línea, pero también creo que hay muchísimas más cosas por hacer, requeran muchísimo recorrer. Fundamentalmente creo, que ya sé que hay un minuto de problemas, que también hay un minuto de problemas desde el punto de vista de costes o de muchas otras perspectivas, pero creo que el problema fundamental es hacer que esto sea escalable. Es decir, la campaña que generalmente habéis acordado, pues fue una acción concreta allí, solo en la tercera, en un par de marcasinas de la avenida diagonal, y esta, pues poco más o menos, poco más o menos lo mismo, ¿no? Con lo cual yo creo que el reto que tenemos, o que tenéis, desde el punto de vista de conseguir que esto se desarrolle y sea todavía más productivo, es la escalabilidad, esto, o sea, la capacidad de hacer esto un poco más grande, ¿no? Con lo cual, para mí el primer tirado fundamental, como os decía, es la capacidad de generar contenidos que creen experiencias relevantes en el consumo. Ahora, el segundo más importante es que cada vez más no ofrecemos llegar al mayor número de personas, ¿no? Lo que vamos buscando es ofrecer, lo que el anunciante va buscando cada día más, es llegar al mayor número de personas, pero las que de verdad interesan, no el número por el número, sino las que de verdad son relevantes o interesantes para ese cliente, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos el precision marketing, ¿no? Que cada vez está más en boga, y francamente esto, hay una frase muy famosa también en el mundo de publicidad que dijo John Wanamay, que era hace muchos años, claro, la conoceréis probablemente todos, que es la de que sabía que el 50% del dinero que invertía en publicidad lo estaba tirando a la basura, pero que el problema es que no sabía que 50 estaba tirando, ¿no? Cada vez la conoces. Pues yo creo que cada vez más la tecnología y los medios y las agencias y los sustananciantes en el camino que van es a tratar de resolver, identificar cuál es el 50% que están tirando para ser más eficaces y optimizando mejor, ¿no? Esta parte de precision marketing, esto también dos o tres ejemplos de cosas que estáis haciendo desde mi humilde punto de vista en el mundo exterior, y es, por ejemplo, esta marquesina en la que se está haciendo un sampling directo a una serie de personas, ¿no? Esa es una campaña que hizo Vichy con una crema para la cara, ¿no? Esa es una acción absolutamente personalizada, con la cual es muy precisa. El problema, uno de los problemas que tenemos también como reto en este área de precision marketing, es cómo medir esto. Para mí, para mí, me gusta, tenéis que hacer un esfuerzo enorme en saber, en cómo, o identificar, gracias a esa tecnología, cómo poder medir a qué personas exactamente están en el mundo, ¿no? Y, en cambio, estos dos ejemplos, pues sí responden un poquito a esa problemática, o a ese problema. Son campañas, una de Pepsi y otra de Nautica, en la que, usando códigos QR o usando aplicaciones que cada vez están más, una vez están desarrollando más y de mejor calidad, es posible que el mundo exterior se acerque mucho más a esta pilar del precision marketing, en el sentido de ser capaz de dar respuesta a que el mensaje sepamos a quién ha llegado, a cuántos ha llegado y podamos trabajar sobre ello después para completar el círculo, ¿no? El tercer punto, se pasa en teoría también, es la creatividad no es patrimonio de las agencias creativas, esto cada vez es un hecho más contundente, no cada vez, así o siempre así, ¿no? La creatividad, la idea creativa puede surgir desde absolutamente cualquier ángulo o del triángulo de los que estamos hablando de agencias, medios o anunciantes. La clave, por ejemplo, este, para mí, uno de los ejemplos más bonitos de esta creatividad es esta campaña de Ikea, ya os lo conocéis, en el metro de no sé dónde, no me acuerdo de dónde era, en la que recorra un vagón, como con todos los móviles de Ikea, como si fueran, fuera así, ¿no? O esta otra de J, perdón, en toque. Esta otra campaña de JB aquí en España, ¿no? Que todavía es también una idea creativa fantástica, o el diseño de una piscina que como es una parrilla para una empresa de noves pesas, ¿no? Yo, claro, aquí el mensaje principal, para mí, humildemente otra vez, es que como la creatividad, esto cada vez se complica más, la creatividad puede ir de cualquier lado, es cada vez más importante que trabajemos en equipo, que trabajemos juntos, es decir, eso al final hay un señor que es el que paga, que es el anunciante, y por el cual tenemos que esforzarnos todos para ser capaces de llevarlo a lo mejor, dejando un poco de lado los intereses más o menos seguristas e empresariales de que esto es mío y no es público, ¿vale? O sea, es el contenido, la creatividad y la creatividad. En ese sentido, hay un cuarto pilar que creo que es fundamental y es que cada día hay novedades que no podemos quedarnos atrás, o sea, cada día sale una cosa nueva. Yo, por lanzaros ideas en plan, dejadme llamarlo recto, pues no sé si, y no lo conozco, no sé si en alguna ocasión habéis hecho ya una campaña con realidad aumentada. ¿Habéis hecho alguna de estas? Pues esa es la tecnología a la velocidad que va. Yo tuve el otro día, por eso lo conozco, o cantito lo conozco, con una empresa que haya, de nuevo, con estas de startups que salen como churros, que ha creado una tecnología en la que poniendo una identificación que no se ve en una cartela o en el ejemplo que mencioné en una revista, pero identificando una página de la publicidad de las revistas, la realidad aumentada, el vídeo que salía detrás, o incluso un ejemplo de Heineken, habría opciones enormes a que el mensaje tenga una trascendencia posterior en darle más contenido, más experiencias y más emoción al consumidor cuando ve nuestras campañas. Esto es este ejemplo o lo que también está superada desarrollándose a toda velocidad que es la geolocalización. Yo no sé de qué manera el móvil se está desarrollando a velocidad en la que está provocando capacidad de conocer exactamente a quién están lanzando el mensaje, no sé de qué manera vuestros soportes puedan acabar convirtiendo o ser parecido a esto. Yo creo que la tecnología está abierta y hay posibilidades de que se puedan hacer cosas en este sentido. Como ejemplo, no sé si se puede abrir el vídeo, pero no sé si os conocéis, esta campaña de una ONG que se dedica a buscar el hogar para perritos, que hizo una campaña en la que daba unos folletos para que a dos te sean un perro y la campaña era que el perro según se te cruzaba por dentro de la marquesina de la valla, te seguía con los ojos, hacía movimientos dentro del sentido, si arriba, si seguía, si salía de detrás, no sé si hay wifi se puede conectar, pero lo intento. ¿La conocéis o no? Si la conocéis la paso. No, no, por nada. Bueno, perdonad. Es una, como os decía, es una tecnología nueva, una empresa de tecnología en el startup que hizo que el perro según una identificación física de la persona que pasa por la marquesina de la valla, porque hay dos ejemplos, una marquesina que es esta, la foto y hay una valla grande, el perro se mueve persiguiendo al individuo que se mueve hacia delante o hacia atrás o hacia afuera, o hacia la derecha o hacia la izquierda, persiguiendo a la marques, ¿vale? O este, esta ya más, más antigua, menos, menos innovación, pero con todo lo que se tiene que ver con olores, otra vez, en la venta de perfumes, ¿no? Y el punto 5 es del que, poco, como cierre de todo esto, y es que yo, por lo menos por lo que yo he estado pensando de lo que os estoy contando, me parece que es difícil que a priori, desde el mundo vuestro y de vuestros soportes, seamos capaces de hacer precision marketing, es decir, decirle a un anunciante de entrada a qué público va a llegar, de qué manera va a llegar, de cuántos son, cómo reaccionan y cómo interactúan. Pero lo que sí está claro, en mi humilde vida otra vez, es que después de la campaña, si hacemos muchas de las cosas que, o alguna de las cosas que os he contado, será facilísimo darle al anunciante mucha información, mucha data de cómo han actuado los consumidores con estas campañas, para que nos retroalimentemos, aprendamos, mejoremos, y la campaña, como dice el titular este, las campañas no terminan, sino que son el comienzo de una campaña mejor, ¿no? Porque según vayamos avanzando, seremos capaces de hacer una historia mejor. Este es el ejemplo de este ciclo que conocéis todos, ¿no? El metro de Japón, en el que se puso un supermercado, una campaña en la que directamente, además de la publicidad en sí misma, tenía todo el lineal, o partes de sus lineales, puestos en el metro, que con un código QR, el consumidor podía, además de ver los productos, comprarlos directamente y llevarlos entrena en su casa. Esto es lo que me refería, desde el momento que esta campaña tenga todos sus datos, que es muy fácil saber, una vez que el consumidor interactúa con esta campaña, es facilísimo aprender para poder revitalizar, o hacer forreme, etcétera, etcétera, que ya sabes. Por tanto, en mi humilde opinión, otra vez, las directrices, en la realidad de hoy, se bajan más, fundamentalmente, en tres conceptos, ¿no? Los modelos de negocio, hoy en día, en mi opinión, de los asunciantes, son cada vez más frágiles. Son más frágiles porque el consumidor ha cogido tal nivel de poder, a través de las redes sociales, que es capaz de cargarse una marca, o de lanzar una marca en un plis plástico, o sea, sin que no le hemos volvido, ¿no? Con lo cual, los consumidores, hasta antes de ayer, eran meros espectadores de las campañas de publicidad que nosotros lanzábamos. Hoy en día, quieren ser protagonistas, quieren estar encima y son capaces de interactuar en positivo o en negativo, ¿no? Para que están muy por encima de la velocidad a la que van las agencias de medios, de la velocidad a la que van los anunciantes, o de la velocidad a la que van los medios como vosotros, ¿no? Hay que espabilarse porque cuanto más de prisa va el consumidor, más descolgados nos quedan nosotros. Ante esta velocidad solo queda, por eso el título del Logite Marketing, ahí está. Ante esta velocidad solo queda personalizar más las campañas y que las respuestas sean más directas, más rápidas y más precisas a la gente que nos interesa. Hoy en día, un mensaje, un contenido, por muy gratuito que sea, que esté fuera de contextos o que esté fuera del momento adecuado, puede ser igual de eficaz que una mala campaña, ¿no? Y como os decía, cuanto más conectados están los consumidores, más riesgo hay de que las empresas de los anunciantes se queden descolgados o desconectados, ¿no? Esto es lo que llamamos de nuestra agencia, que es la clave que reside en lo que hemos llamado esto, que es el Logite Marketing, y el Logite Marketing se está transformando en el rol de los medios y, por tanto, el rol de las agencias y los soportes de una forma sustentable. Y, con sinceridad, solo aquellos que sean capaces de poner en masa todas estas cosas, por muy difíciles que sean, ¿no? Porque hay muchísimos retos, desde costes, de tecnología adecuada, digitalizar las marquesinas puesta en la pasta, digitalizar varias veces cuento. Hay miles de retos y miles de dificultades y de obstáculos en el camino, pero solo aquellos que sean capaces de hacer realidad y de crear este nuevo marketing son los que van a tener éxito en el futuro. Entonces, para finalizar, solo dos preguntas, para adelantaros y para que penséis vos, si estáis preparados. Y una segunda, que si me permitís para cerrar con un pequeño vídeo de una, no sé si habéis visto una película que se llama Money World, no lo conocéis. Money World es una película de Brad Pitt, en la que él hace de un manager, está basada en una historia real, por eso me parece que es un ejemplo muy relevante. Él hace de un manager deportivo de un equipo de béisbol en Estados Unidos, el típico equipo de béisbol que no es como el Madrid, el Balsa, que tiene mucha pasta para fichar, sino que es de estos medianos, un equipo que está siempre por ahí en Sevilla, Valencia, los que están un poco, la ley tiene lo menciono porque está muy bajo cargo. Pero de esos equipos que están ahí peleando, entonces la fórmula de fichajes, como ha sido en el fútbol, es siempre los que tienen dinero fichan a los mejores y fichan en el sentido de ser al Messi, al Cristiano Ronaldo. En esta película, basada en una historia real, como digo, es que este hombre, el manager este Brad Pitt en la película, ficha a un chavalito de 25 años de la Universidad de Harvard, que es el típico matemático, estadístico, que sabe todo el tema de números, y cambia completamente, cambia el modelo de negocio del fichaje en el mundo del béisbol, contratando por pura estadística a los mejores en cada uno de sus puestos. Pero aunque sea muy malo bateando, pero si era muy bueno ficheando, porque tenía una estadística superior a cualquier otro, era lo que iba fichando. Esto abarata lógicamente los fichajes, y monta un equipo fantástico, que no gana, porque fuera real, pero llegó a la final, y entonces cambió completamente, o cambió bastante, el modelo de negocio de los fichajes y los poderes de figura en el mercado mundial. Hay un trozo de la película, que es el que os quiero poner en vídeo, que da pie a la segunda pregunta, ¿vale? Lanzas el vídeo, por favor. Peña, sí que eso no le está. Madre, si le das puerta y lo dejas de ver, no sale como queremos que salga. Lo sabes, esta decisión puede dejarte sin trabajo. ¿En serio? Sí, tienes razón. Puede que me quede sin trabajo. En cuyo caso soy un tío de 44 años con la secundaria y una hija que me gustaría enviar a la universidad. Tú tienes 25 años, y una licenciatura de Yale, y una instrucción impresionante. Creo que nos equivocamos de pregunta. Creo que la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿crees en lo que estamos haciendo o no? Sí, creo. Pues esta era, si creéis en esto. Yo, y luego sí. Muchas gracias.